Hola a todos y a todas. Mi nombre es Cristina, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana de la Fundación Haciendao. Como ya sabéis, desde hace varias semanas nos estamos enfrentando a unas circunstancias extraordinarias que están requiriendo de métodos también extraordinarios. En este caso, desde la Fundación Haciendao no vamos a parar nuestras actividades. Nos estamos adaptando a las circunstancias y vamos a seguir. Por eso, en nuestra aula virtual podréis encontrar actividades y documentos para continuar aprendiendo, como para hacer de estos días que sean un poco más amenos. Hoy os voy a hablar sobre la importancia que tiene que los bebés gateen y también que pasen por las distintas fases del desarrollo evolutivo. En los centros de atención temprana a veces nos encontramos con la idea que cuanto antes camine el niño es mejor o que está siguiendo una evolución más adecuada. Y los profesionales de atención temprana lo que siempre os decimos o recomendamos es que lo mejor, lo más natural es que el niño vaya incorporando progresivamente las distintas posiciones y el control de su cuerpo, desde las estructuras más básicas hasta las más avanzadas y que esta progresión sea de una manera gradual, de una manera que sea respetando su ritmo y según su propia madurez. Es decir, que no todos los niños va a ser igual, va a ser en el mismo momento. Pero sí va a ser muy importante saber cuál es el momento evolutivo en el que se encuentra el niño y que pongamos las condiciones necesarias para que pase por todas las distintas etapas. Es decir, que no se trata tanto de que haya que estimular o estar pendientes o trabajar para que se produzca una determinada conducta, porque esta ya sabemos que se va a producir de manera natural, ya que el propio desarrollo del niño y la propia estimulación que le va a proporcionar su entorno, no solo de nosotros, va a provocar una respuesta, pero sí que tienen que darse unas condiciones oportunas. Obviamente, para que un bebé empiece a arrastrarse y que se incorpore desde la posición horizontal hasta ponerse a cuatro patas, gatear, ponerse de pie y empezar a caminar, tiene que tener un espacio en el que lo pueda hacer. Por eso siempre les decimos a los padres que es muy importante que tengan un espacio en el suelo donde se puedan desplazar. ¿Por qué? Pues porque un bebé en los primeros meses de vida pasa mucho tiempo en la cuna, donde por grande que sea, las posibilidades de moverse están muy limitadas. Y no solo las posibilidades de moverse, sino también las posibilidades de establecer contacto visual con los objetos, con los juguetes, porque al final está solo mirando hacia arriba y con un poco de suerte hacia los lados, entre los barrotes. En el momento en el que tumbamos al niño en el suelo, estamos proporcionándole un campo visual mucho más amplio a su alcance, una estimulación mayor de los objetos y va a tener la capacidad de ir desarrollando de mayor manera su campo visual. De hecho, uno de los beneficios que se habla que tiene el bateo es que favorece mucho la incorporación de los procesos de lectoescritura posteriores, porque el niño está ya estableciendo una distancia al suelo que será parecida a la que luego tendrá cuando tenga que coger un cuaderno o ponerse delante de un papel. De la misma manera, también se ve favorecida la coordinación oculomanual cuando quiere coger a un juguete que está en el suelo y lleva hasta él bateando. Entonces, en definitiva, lo que tenemos que tener en cuenta cuando tenemos un bebé es que lo ideal sería que desde los primeros meses, incluso antes de los cuatro meses, es ya un buen momento en el que el bebé está preparado para empezar a estar largos tiempos en el suelo. ¿Qué es lo que sucede? Que hay muchas veces que los niños lo llevan peor y se enfadan o no les gusta y a lo mejor los tenemos que coger en brazos, pero poco a poco tenemos que ir facilitando a través de los juguetes, de actividades, del juego que le pueda llamar la atención. Es también muy importante saber que el desarrollo neurológico de los niños decimos que sigue la ley cefalocaudal. ¿Qué significa esto? Que este desarrollo neurológico empieza siempre con el control más preciso de las estructuras que tienen que ver con la cabeza. Por eso, que el bebé sostenga la cabeza es una de las conductas primeras que observamos los profesionales de la salud y que estamos pendientes para asegurarnos que se está produciendo en el momento oportuno y que luego va a ir adquiriendo el control de las distintas estructuras a lo largo de su cuerpo. Poco a poco, el niño va a ser capaz de ir desarrollando más fuerza y más control de los hombros, de la zona lumbar, lo que le permitirá sentarse. También es muy importante y no es adecuado ni oportuno, ni le hacemos ningún beneficio al niño cuando lo estamos sentando antes de que esté preparado. Hay bebés que lo sentamos y todavía no tienen fuerza, se caen. Entonces, estamos forzando a unos músculos y a unas estructuras óseas a que adopten una postura para lo que todavía no están preparados. Eso nunca va a ser favorecedor para el desarrollo del niño. Entonces, siempre se va a iniciar el desarrollo de un niño desde la posición de tumbado. El propio niño va a ser el que tenga interés y desee desplazarse para ir a buscar sus juguetes que tiene en su entorno. Entonces, iniciará el arrastre en primer lugar, adelantará una mano, adelantará la otra mano e irá acompañándose con las piernas. Llega un momento en el desarrollo del niño en el que empiezan a hacer unos movimientos que tienen que ver con la adquisición de la posición de gateo. Es decir, se ponen a cuatro patas apoyados en las rodillas. Entonces, es muy importante que eso se haga de una manera gradual y que el niño vaya cogiendo fuerza. Una vez que el bebé ha incorporado la posición de gateo, lo mejor es que ese gateo se dé durante bastantes meses y que sea de una manera muy intensa. Y eso a nivel neurológico es muy importante y es un paso previo que luego necesitaremos para que el niño cognitivamente se desarrolle de una manera integrada y pueda tener una evolución óptima a todos los niveles. Entonces, una vez que ya se ha producido ese gateo, es muy importante que no forcemos la posición de la puesta en pie. Porque habitualmente lo que pasa es que queremos que cuanto antes el niño se ponga de pie y empiece a caminar, caminará mejor. Pero no es así. Se pondrá en pie primero con apoyo y necesitará la seguridad de estar agarrado a algo, incluso empujar y será el propio niño el que en un momento dado muestre el deseo de dar un paso, de dar otro paso y empezar a caminar. Y al principio a lo mejor se caerá y será importante que nosotros estemos cerca y que por supuesto garanticemos que el espacio no tenga ningún peligro y que el niño pueda realmente con su propia iniciativa empezar a caminar. En resumen, os preguntaréis ¿por qué considero que es tan importante lo de la iniciativa o lo del respeto del ritmo del propio niño? Porque al final lo que queremos conseguir, entre otras cosas, cuando estamos interviniendo en el desarrollo del niño, es que incorpore esa idea de autonomía, iniciativa, que tan importante van a ser en su vida. Sabemos que en la vida uno se tiene que mover y tiene que elegir por sí mismo y algunas veces podrá tener ayuda y podrá tener alrededor condiciones que le sean favorables, pero otras veces no será así. Por eso es muy importante que trabajemos en los niños el control interno, la sensación de que él puede moverse por conseguir sus juguetes, para acercarse hasta aquello que le gusta y, en definitiva, para crear su propia identidad y desarrollar, por supuesto, una autoestima y una visión de sí mismo que sea sana. Antes de acabar, quería proponeros que visitéis nuestras redes sociales y nuestra obra virtual y os suméis a los retos que os proponemos desde Asimdán. Así estaremos en la distancia, pero más cerca que nunca.